Voy a ser de mi vida amor Quiero mandar a un rey De luz y de montaña de luz Como un sol ojo de amor Y de luz, y de luz Y de luz, y de luz, y de luz Y de luz, y de luz Y de luz, y de luz, y de luz Y de luz, y de luz, y de luz Y de luz, y de luz, y de luz Y de luz, y de luz Quiero fr insecurity En tu alma, y de luz Y de luz, y de luz Quiero mandar a un rey Voy a ser de mi vida amor Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.